Bueno, ya hay que decir que está declarada una guerra en el oriente y eso es una cosa lamentable. Yo que tuve todo ese tiempo despierto en la madrugada, estaba viendo los noticiarios internacionales, los bombardeos de Israel a Irán y es una cosa porque el objetivo ahora son las bases donde están las armas nucleares. Ya tú te puedes imaginar lo que significa estallar eso. Sánchez, a mí me gustaría que, por ejemplo, como yo no sigo tanto esa noticia tan profunda, ¿tú podrías expresar un poco? Todo eso tiene que ver con el conflicto entre Israel que, ¿cómo que se llama esto? Que atacó a Palestina por la palanja de Gaza. Entonces Irán está apoyando porque entiende que se han excedido, que se han pasado, que están cometiendo, óyeme, una gran matanza pudiendo, qué sé yo, no solucionarlo, pero por una cuestión de ego. Ahí y lamentándolo mucho, los organismos internacionales solamente pueden opinar porque ahora mismo estamos en una época donde la gente tampoco se quiere involucrar. Y no solo eso, Sánchez, estos países son grandes potencias a nivel de armas nucleares. Entonces yo creo que los países están siendo muy medidos a la hora de quizás intervenir o fijar una posición directamente con uno de los países. Pero es fuerte porque, por ejemplo, en el Congreso de Irán ayer, todos los congresistas voceaban muerte a Estados Unidos e Israel. Ay, Dios mío. No, 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 está complicada, pero vamos, estamos en nuestra mesa porque siempre hacemos estos comentarios de noticias como muy puntuales y de la actualidad. Empiezo yo. Esto ha impactado, esto fue en la noche de ayer y en la madrugada. Y la verdad es que, bueno, comentábamos al inicio del programa con relación a esto y es que Hugo Veras y Jochi Gómez fueron arrestados por el caso de los semáforos. El exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, Hugo Veras, fue arrestado anoche luego de un allanamiento en su residencia que se extendió por más de dos horas, informó su abogada Laura Costa. Horas antes, el empresario José Ángel Gómez Canaán, alias Jochi, fue detenido en la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, PEPCA, luego de ser interrogado por más de cuatro horas. Los arrestos se dieron en el marco de una investigación por el contrato firmado durante la gestión de veras con la empresa de Gómez, Transcore Latam, para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo. Eso se veía venir porque esto estaba en investigación hace un tiempo. Es decir, que no nos debe de sorprender porque eso significa, vivimos diciendo que la justicia actúe. Bueno, están actuando, están investigando. Ahora, esperemos que esto tenga algún tipo de sanción si se comprueba que hay un verdadero delito. En el caso, por ejemplo, de Jochi Gómez, su papá, esta mañana, creo que en el programa El Sol de la Mañana, estuvo hablando con relación a que él decía que si, oye, me cometí un error, tiene que pagarlo. Wow, su propio papá. Claro, oye, que si la investigación sale a relucir que realmente hay cosas fraudulentas, él tiene que enfrentar la justicia. Es decir, que así, Kimberly, yo escuchaba esta... Yo no sé si tú oíste la dosis diaria esta mañana. No. Tú lo oíste. Óyeme, lo mismo que acabamos de decir ahora. La dosis se trató de un preso que estaba al punto de ser ejecutado por esto de cadena... Muerte por muerte. Y escribió una carta a su mamá, y en la carta le decía a la mamá, óyeme, que ella era culpable de todo eso que él estaba pasando y de todo lo que él hizo. Porque ella fue muy permisiva, porque ella, óyeme, lo apoyó en todo, porque ella le celebró cuando él llegó con una bicicleta a su casa, sin preguntarle de dónde salió esa bicicleta, porque ella le celebró el que él se haya robado la cartera de una vecina y se haya ido a un centro comercial. Muchas veces los padres, por el amor, por el cariño, por lo que tú quieras, óyeme, son muy apoyadores, se hacen de la vista gorda y son muy permisivos, y crían delincuentes. Sí, eso sucede mucho. Incluso en los manuales hay pocos de maternidad y paternidad, y entre ellos te dicen... Sí, hay manuales, hay unos par de libros ahí que te ayudan un poco a tú ver cómo puedes manejar situaciones. Y dentro de ello, una de las principales es que ahí es que comienza lo de la mala costumbre de tomar cosas prestadas. Y yo incluso tuve la situación ayer, mi hijo llegó con un juguete de otro niño, se supone que no se pueden llevar juguetes al colegio. Y yo le dije, mi hijo, ¿de dónde tú sacaste eso? ¿Por qué tú tienes eso? Y dice, mi amigo me lo prestó. Y yo le dije, usted no puede tomar cosas prestadas si su mamá y yo no hablamos, porque ustedes son niños y no tienen la madurez suficiente para tomar decisiones de si te puedo prestar algo o no. Bueno. Entonces, ahí él y yo tuvimos esa conversación y me puse a buscar cómo se maneja esto. Dentro de ello decía que ahí es que tú comienzas a guiar a tus hijos sobre qué tú puedes hacer y qué no puedes hacer en las decisiones que tomar. Mi papá me ponía a borrar con los dedos. Y ese borrador no es mío. Borre con los dedos de mí, así es. Tú ves que se borra, no coja cosas prestadas. Ay, Dios mío. No, a mí no. Hay cosas que yo debía ser más fuertes, para ver si soy menos reguerosa. No, hay muchas cosas que yo digo que la nueva forma de crianza, la crianza respetuosa, tiene que cambiar. Pero el que no está respetando y está haciendo las cosas como yo quería es nuestro presidente. Y es que el plan de gobierno busca deportar 10,000 haitianos por semana. Esto es un tema que nosotros discutimos aquí en la mesa, que esperemos que, como dijo Kimberly anteriormente, no sea solamente un anuncio, sino que se ejecute. Y es que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional ha dispuesto la ejecución inmediata de un plan integral de control migratorio que contempla un amplio operativo de reparticiones para retornar al país, a su país de origen, hasta 10,000 integrantes migrantes haitianos por semana. Es la cantidad de deportaciones que, según las autoridades, ayudaría a reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas. El operativo de repatriación se llevará a cabo bajo estrictos protocolos que aseguren el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los repatriados. Me encanta, espero que sí, que sea real y por lo menos que se note otra vez lo de las camionas, porque lo de las camionas lo le enseñan así, como que, miren, estamos trabajando. Uno la veía, sí, uno la veía. Hay muchas construcciones, pero hay muchas camionas. Pero hay muchas camionas. Veo muchas camionas. ¿Recogiendo? Como que las veo, sí. Ah, claro. Sí, quizá no la ven el forcejeo, pero sí, sí, hay cerca de donde vivo, por ahí, en las entradas. Sí, porque tú vives en un sector donde está en crecimiento inmobiliario. Pero nosotros, ahí es que se ve el problema principal que tenemos en nuestro país. Nosotros, como dominicanos, tenemos que ser conscientes y no emplear a estas personas, porque el hecho de que nosotros empleemos es lo que hace que lleguen más. Si se la ponen difícil, es mucho mejor, porque ellos no le van a recomendar a sus compueblanos que pasen a este lado del país. Entonces, yo digo también que sí, en caso de que personas empleen haitianos, que también la justicia debería tomar repercusiones contra ellos, porque eso tiene que ver contra nuestra patria. Así es. Bueno, nosotros continuamos compartiendo con todos ustedes los temas que están aconteciendo en nuestro comedor redondo. Y en esta ocasión, pues, nos unimos al dolor de la familia Matías, y es que ayer República Dominicana perdió a un gran merenguero. Pero hoy es que muere a la edad de 56 años el merenguero Rafi Matías. El reconocido merenguero dominicano Rafi Matías falleció la tarde de este miércoles a los 56 años de edad. El artista de Quiero Saber de Ti estaba ingresado desde hace varios días en un centro médico de la ciudad de La Vega, aquejado de varias situaciones de salud, entre ellas los pulmones. El caballero del merengue comenzó su carrera a mediados de los 80 y popularizó los éxitos de Amame Sin Miedo a Nada, Yo No Soy Fácil y Una Hoja en Blanco. Oriundo de Jarabacoa, La Vega era hijo de Daniel Enrique Matías, un locutor y poeta, y además de Santa Eva Rodríguez. En 1998 ganó el premio Casandra, al que fue nominado entre los mejores merengueros de la época. Todo el equipo de Como en Casa le envía un gran abrazo a la familia Matías y esperamos que dentro de lo posible puedan vivir este proceso de dolor en paz. Y toda la República Dominicana siempre lo va a recordar a este gran merenguero, ponernos a bailar, ponernos a llorar, a disfrutar de esos buenos merengues de la época dorada. Ahí sí, mi época, mi amor. Yo me batí bastante. Con sus merengues. Y con la generación de músicos y cantantes de esa época. Pero, señores, miren, es preocupante la cantidad de gente que está falleciendo con edad. Eso mismo te iba a decir, con un promedio de edad de 55 y 56 años. Y por complicaciones, no solamente del corazón, de los pulmones, de los riñones. Porque está complicada la cosa, hágase su chequeo médico. Ya tú sabes que yo mañana me voy a hacer mis análisis. Entero. O como diría una que trabajaba en mi casa. Vete a hacer tus análisis. Análisis. Ay, Sanchis, no, que no quiero. No, 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 no. Vamos a la cocina para hacer el análisis de la receta del día de hoy. No, 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 no.